El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete con cuarenta y cuatro avanzamos, es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿Ah? Viernes, el fin de semana que uno hace deporte y vamos a hablar con el ministro del deporte, ¿No? Con Sebastián Palacios, que también es deportista, ex legislador, quien ha asumido este reto. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Hola, Fabricio, qué gusto saludarle, buen día. Gracias, ministro. Oiga, eh, primero le quiero preguntar, ¿Ya se transformó la secretaría en ministerio? ¿Ya jurídicamente es un ministerio? Así es, una de las propuestas de campaña junto a los deportistas del presidente Guillermo Molazo, fue que el primer día de gobierno transformará esta institución que es el ente rector del deporte desde secretaría a ministerio. Así que así lo hizo a través de un decreto, el primer día de gobierno, otra vez, los deportistas tienen una institución a la altura de lo que se merece. ¿Cuál es la diferencia de fondo, más allá del tema burocrático, administrativo, pero de fondo, ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio y una secretaría con rango de ministro? Sebastián. Bueno, lo primero es el rango, justamente, saber que los deportistas sepan que tienen una institución del rango de un ministerio que los apoya y que lo soporta. Lo segundo, que es fundamental, el que un ministerio siempre tiene la opción de reestructurarse y ser mucho más eficiente. La idea es que seamos un ministerio del deporte eficiente, que optimice los recursos y que haga que esos recursos lleguen a los deportistas. ¿Cómo encontró usted la Secretaría del Deporte? ¿Qué información le entregó su predecesor, Andrea Sotomayor? ¿Y qué cambios urgentes habría que hacer, si es que cabe, en esta cartera de Estado, ministro Paracios? Sí, encontramos una secretaría que tiene muchas oportunidades de mejoras, Fabricio. Hemos revisado ya toda la información que se nos ha entregado y hay algunas cosas que preocupan. Siempre hay problemas en las instituciones públicas, convenios que no se han cerrado, planillas de pago, algunos contratistas que están pendientes, algunas infraestructuras deportivas, canchas, coliseos, complejos deportivos que no se pueden usar porque tienen problemas legales. En fin, varios problemas que hay que resolver y algunas cosas que tuvimos que atender de inmediato. Por ejemplo, la participación de nuestros deportistas en Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos en Tokio inician el 23 de julio y vimos que todavía no se había vacunado a nuestros deportistas. Por eso, el segundo día de trabajo en el Ministerio del Deporte hicimos una coordinación con el Ministerio de Salud, con el Comité Olímpico, y hoy ya están vacunados nuestros deportistas que irán a Juegos Olímpicos. Vimos que no se habían transferido los recursos para la logística de nuestra delegación en Juegos Olímpicos. El 8 de este mes hicimos ya la gestión para que el Ministerio de Finanzas pueda dar el aval y que se transfieran cuanto antes de sus recursos. Hemos visto que las coordinaciones zonales, Fabricio, son oficinas, o peor aún, bodegas de paso, de documentación, cuando tienen que ser el brazo gestor, el brazo ejecutor del Ministerio del Deporte. Así que estamos ya poniendo nuevos coordinadores zonales con los mejores perfiles para trabajar en ese sentido y transformar las coordinaciones zonales y acercar esta política pública del Ministerio del Deporte a la gente, a la ciudadanía. Esas son algunas de las acciones iniciales que hemos hecho en estos primeros días. Usted, por ejemplo, habla del tema de los Juegos Olímpicos. Primero le pregunto, ¿no va a haber ninguna variación de la fecha para que se desarrollen en Tokio? ¿Se ha confirmado la misma fecha de de los Juegos Olímpicos, ministro? Sí, Fabricio, 23 de julio inician los Juegos Olímpicos y el 24 de agosto inician los Juegos Paralímpicos. Correcto. Con estas fechas confirmadas, usted también nos confirma la vacunación de los deportistas. En meses o años anteriores, en los últimos años, varios deportistas han denunciado el abandono por parte del Estado ecuatoriano y particularmente de la Secretaría del Deporte. Le pregunto a usted, ¿efectivamente hubo deportistas abandonados a su suerte por el Estado ecuatoriano? ¿Es verdad eso? Fabricio, existe un plan de alto rendimiento que acoge a un número de deportistas que son los que compiten permanentemente en campeonatos internacionales, mundiales, en Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos y, por supuesto, Juegos Olímpicos. El plan de alto rendimiento no termina siendo suficiente para acoger a la cantidad de deportistas que hay en nuestro país. Evidentemente, existen deportistas que no han recibido el apoyo, que no han recibido un acompañamiento en su desarrollo deportivo. Nosotros ahí tenemos dos estrategias en las que vamos a trabajar. La primera que es optimizar este plan de alto rendimiento, es nuestra obligación, porque además está terminando ya el plan de alto rendimiento cuando termina el ciclo olímpico. Entonces, a partir de Tokio, pensando ya en París 2024, donde se llevarán a cabo los siguientes Juegos Olímpicos, es nuestra obligación tener un nuevo plan de alto rendimiento. Para eso estamos conversando todos los días, Fabricio, con deportistas y entendiendo cuáles son esas falencias, comprendiendo en qué se debe ajustar el plan de alto rendimiento para que sea más amplio, para que acoja a más deportistas, que no sólo mire a los que están en la cima, sino a los que van en camino, que la están pasando difícil y que son los que más apoyo necesitan, y además garantizar que los recursos lleguen a tiempo. Eso parece algo sencillo, pero es algo que no pasa. Abril, mayo, recién empiezan a recibir su apoyo, su incentivo a los deportistas cuando desde enero están ya representando al país en competencias internacionales. Esa es la una acción. Y la segunda acción, Fabricio, que es fundamental, es encontrar recursos de actores aliados. La empresa privada es un actor estratégico, es un aliado estratégico, y hoy en día cuentan con una herramienta, con un incentivo de doble deducción del impuesto a la renta del dinero que invierten en el deporte. Tenemos la expectativa que si le manejamos bien a ese incentivo, si es que hacemos un proceso ágil, no burocrático y fácil de aplicar, podremos en el año 2021 inyectar al deporte ecuatoriano 35 millones de dólares de la empresa privada gracias al incentivo tributario, y con eso poder sumar recursos a esos deportistas que hoy día no lo tienen. ¿Cómo encontró los centros de alto rendimiento el ministro Sebastián Palacios? Bueno, los centros de alto rendimiento los conocíamos desde antes. Sabemos cuál es la situación, son centros de alto rendimiento que lamentablemente fueron construidos sin una correcta planificación, sin un modelo de gestión, sin identificar cuánto iba a ser el presupuesto necesario para el mantenimiento de esos centros de alto rendimiento, y eso ha hecho que hoy sean centros de alto rendimiento que están muy descuidados, que tienen problemas legales además, y que por eso no se puede hacer la recepción de las obras. Una empresa de alto rendimiento que es el CEAR EP, que está hoy en día en liquidación, y que tenemos que encontrar una solución. Hay algunas opciones, y para eso estamos creando, Fabricio, un comité consultivo que acompañe al trabajo del Ministerio del Deporte, será un comité en donde participen periodistas deportivos, donde participen ex deportistas, glorias del deporte, expertos en derecho deportivo, personas que quieran apoyar con ideas para el desarrollo del deporte. Y estoy seguro que de ese comité consultivo saldrán ideas interesantes de alianzas estratégicas que podamos hacer, público-privadas, para el manejo y el desarrollo de estos centros de alto rendimiento. Hay municipios, hay prefecturas que han preguntado, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos apoyar para que los centros de alto rendimiento acojan a más personas? Hay empresas privadas que también pueden estar interesadas en esta gestión compartida. Así que por ahí, me parece, tiene que ir esa salida de estos tan hablados y tan cuestionados centros de alto rendimiento. Correcto. Pero, ¿van a seguir siendo manejados, administrados por el Estado? ¿O usted plantea una coexistencia con el sector privado para ese manejo de esos centros de alto rendimiento, ministro Palacios? Es insostenible, Fabricio, que el Estado maneje solo los centros de alto rendimiento. Por eso están como están. Hoy en día, si usted visita un centro de alto rendimiento, el de Carpuela, por ejemplo, el piso se está rompiendo. El parquet del coliseo de básquet se está levantando. Los aros de básquet están dañados. La pista atlética tiene problemas. Hay un espacio en donde supuestamente, esto en Esmeralda, supuestamente iba a ser una cancha de béisbol y el césped nos da casi en los hombros. Entonces, el Estado solo no lo puede hacer. Ahí necesitamos una coexistencia, como usted dice. Pero, ¿cómo se daría esa alianza? A ver, le voy a preguntar puntualmente. La idea es entregar para que lo maneje el sector privado, o sea, la privatización de los centros de alto rendimiento, o cómo se daría esa coexistencia, ministro? Mauricio, como le decía, dentro de este comité consultivo vamos a evaluar el tema y vamos a identificar cuál es la mejor salida. Lo que yo le puedo hablar en este momento o decir son algunas ideas que han salido en el camino. Y una de esas es que, por ejemplo, se pueda identificar cuál es el centro de alto rendimiento que realmente puede ser repotenciado como un centro de alto rendimiento. ¿Cuántos tenemos en el Ecuador, ministro? Cuatro. Ya. Y enfocarnos en ese centro o en dos centros de alto rendimiento, invertir para que ese sea utilizado como centros de alto rendimiento. Y el resto podrían tener una figura de un espacio deportivo abierto para que la ciudadanía lo use, para que los niños y jóvenes puedan utilizarlo. Eso se podría hacer aliándonos con las alcaldías o con las prefecturas. Y podría haber proyectos privados interesantes, Fabricio. Pongo un ejemplo, el proyecto de escuela de fútbol del Independiente del Valle, que existe acá en el Valle de los Chillos. Imagínense ustedes un centro de alto rendimiento que pueda acoger un proyecto similar y que pueda desarrollar el deporte en ese sentido. Entonces, estamos abiertos, Fabricio, a todas las ideas, a los proyectos que puedan llegar desde el comité consultivo. Insisto, seguro habrán buenas ideas y después trasladar esas ideas a proyectos y esos proyectos a resultados. ¿Usted se acuerda de la declaración de Lenín Moreno sobre el tema de las medallas cuando justificaba la necesidad de refolvorar el tema de los centros de alto rendimiento, de que no traían nuestros deportistas medallas? ¿Se acuerda de eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo le cayó a usted? Y le pregunto a usted, no tanto como ministro hoy ni como asambleísta antes, sino como deportista, porque yo sé que usted es un deportista. Usted es hasta triatrón. Entonces, ¿cómo le cayó a usted esta declaración de quien fue presidente en su momento? Nos cayó igual que como cayó a todos los ecuatorianos esa declaración de que el Ecuador tiene un mal pueblo. Creo que los ecuatorianos tenemos el mejor pueblo y los ecuatorianos tenemos los mejores deportistas. Tenemos todo el talento, tenemos toda la capacidad. Lo único que hace falta es trabajar en equipo para que esa capacidad haga que Ecuador sea potencia deportiva a nivel mundial. Por eso es que hoy estamos enfocados en eso. Tenemos el gran objetivo y una visión de que el deporte sea visto como una herramienta de desarrollo, Fabricio, porque el deporte va mucho más allá de las medallas, va mucho más allá de la gloria que nos hace sentir nuestros deportistas o el orgullo que nos hacen sentir. Todo lo que está alrededor del deporte es positivo. Salud, la prevención de enfermedades, erradicar el consumo de drogas en niños y jóvenes, hacer que nuestros niños crezcan con valores, con principios, entendiendo sobre la disciplina, la solidaridad, el trabajo en equipo, aprendiendo a levantarse de las caídas. Cómo el deporte además impulsa el desarrollo económico a través del turismo. Un evento deportivo dinamiza un sector, hace que más personas acudan a ese sector, usen sus hoteles, consuman en sus restaurantes, usen el transporte, en fin, el deporte en todos los sentidos es positivo y por eso nosotros lo vemos como una herramienta de desarrollo y jamás menospreciar el esfuerzo, el sacrificio que hace un deportista para lograr un objetivo, más bien valorarlo y apoyarlo. En el año 2019, en septiembre del año 2019, el gobierno presentó en Cuenca el proyecto denominado Juego Limpio 2030, que planteaba la construcción de mil canchas sintéticas a nivel nacional. Se encontró con eso porque entiendo que no llegaron pero ni a cincuenta canchas, no sé si es así. ¿Qué cifras tiene, ministro? ¿Qué pasó con ese proyecto de las canchas sintéticas que además me extrañó que hayan, que hayan utilizado césped sintético azul y no verde, que es el que los peloteros generalmente utilizamos, ministro? Sí, nos llamó mucho la atención ese proyecto, no sólo al momento del lanzamiento, sino ahora, estamos a cargo del Ministerio del Deporte. ¿Cuál es la realidad de ese proyecto? Mil canchas fueron propuestas, ese era el objetivo, al final se construyeron cincuenta y dos, algunas construidas en establecimientos de educación, en escuelas, en colegios, y otras construidas en espacios de ligas, ligas barriales, ligas cantonales. Además, se incluyó dentro de ese proyecto alguna infraestructura como la pista atlética del Alberto Spencer en Guayaquil y otras más. Nos hemos encontrado con que las planillas de pago a los contratistas no se llegaron a dar, no se cerraron, y hoy día hay muchos contratistas que están reclamando que esos pagos se puedan dar cuanto antes, con razón, y obviamente es su derecho. El problema es que hay algunos temas jurídicos que corregir, usted sabe que, por ejemplo, cuando se construye una cancha en un predio de una liga, hay que identificar de quién es el predio, si el predio es de la liga, lo cual traería muchos problemas porque una liga es privada, o si el predio es del municipio, o si es de la prefectura, o si es dado en comodato, en fin, ese tipo de temas hay que resolverlos previo a poder hacer el pago, porque son recursos públicos y hay que garantizar que si hacemos el pago los espacios, las canchas, van a ser utilizadas. Hoy no están siendo utilizadas. Necesitamos que la gente use esos espacios porque para eso fueron construidos. Ministro, finalmente, ¿cuál va a ser la relación del Ministerio del Deporte con las federaciones deportivas del país? En su momento hubo polémicas a partir de la ley del deporte, por cierto, usted fue uno de los impulsores de las reformas en la última asamblea. ¿Cómo va a ser la relación suya con las federaciones, con Guayas, por ejemplo, que es una papa caliente que quedó allí? ¿Cómo está esto, ministro? ¿Cómo lo concibe usted? Fabricio, el Ecuador del encuentro, este nuevo gobierno del encuentro, hace un llamado a trabajar en equipo, a sumar esfuerzos, a sumar ideas, a sumar proyectos, a sumar recursos, y con esos recursos lograr resultados. Nosotros vamos a trabajar en equipo con todas las organizaciones deportivas, con todas las instituciones públicas y privadas, con municipios, con prefecturas, con empresa privada, siempre que tengamos una misma visión, que sea trabajar para transformar la vida de nuestros deportistas y transformar la vida de todos los ecuatorianos a través de la práctica del deporte. Esa es la visión que tiene este Ministerio del Deporte. Si compartimos una visión y si compartimos, Fabricio, valores y principios, vamos a trabajar en equipo con todos los organismos que se sumen, que quieran trabajar en equipo por nuestros deportistas. Se acabó ya esa riña por protagonismos, se acabó ya esa separación entre organismos deportivos que tienen que trabajar de la mano. La única forma de llegar lejos es trabajando en equipo y como Ministerio del Deporte creo debemos dar el ejemplo, Fabricio. Una cosa adicional, ministro Palacios, cuando usted entró al Ministerio el 25 de mayo, porque el 24 de mayo se posesionó el 25, me imagino que asumió el cargo. ¿Hubo política pública en el ámbito del deporte o no? Encontramos algunos proyectos, Fabricio, en el lado de la política pública y sobre todo del desarrollo social relacionado al deporte. Pocos proyectos. Se enfocó mucho el trabajo en el alto rendimiento, en conseguir medallas. Y siempre ha habido esa pregunta, si es que el Ministerio del Deporte tiene que conseguir medallas olímpicas o si el Ministerio del Deporte tiene que lograr que más niños crezcan haciendo deporte. La respuesta de este nuevo Ministerio del Deporte, Fabricio, es que hay que hacer las dos, porque ambas se complementan, están muy entrelazadas. Cuando logramos una medalla olímpica, ese medallista se convierte en un referente positivo para los niños y jóvenes que quieren ser como él o como ella y hace que más niños quieran trabajar en sus resultados, que quieran hacer deporte en definitiva. El que tengamos una medalla olímpica hace que más infraestructura deportiva de esa disciplina se construya, que más personas se envuelvan alrededor del deporte, que se desarrolle una industria del deporte alrededor de eso. No es sorpresa que hoy día gran parte de la delegación que va a Tokio es de marcha. Tuvimos una medalla olímpica hace muchos años con Jefferson Pérez. Claro, Jefferson nos dio dos medallas olímpicas, la de oro y la de plata, ¿no? Pero son las dos únicas que tenemos. Las dos únicas y creo yo, y estoy seguro que usted coincide y todos quienes nos escuchan, que Ecuador merece ya una nueva medalla olímpica. Así que vamos a trabajar por eso en estos días, en lo que podamos hacer en que nuestros deportistas estén tranquilos, estén con todo lo que necesitan para Tokio y desde ya pensar en París, Fabricio, en los próximos Juegos Olímpicos, para trabajar duro, trabajar en equipo, esforzándonos y logrando esos resultados para cumplir con ese anhelo de los ecuatorianos, de tener una nueva medalla olímpica en nuestro país. Correcto, ministro Palacios, mucha suerte y ya estaremos conversando para seguir ampliando conceptos conforme pasen, pues, las semanas y los meses y haya ya una aplicación de la planificación que usted nos ha comentado. Le agradezco, Sebastián, que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias, Fabricio, un fuerte abrazo. Muy amable. Sebastián Palacios, ministro del deporte, hablando aquí en a primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.